Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a traer otro poco más de Valkyrie Connect, vamos a ver qué han añadido nuevo, que ya que se ha acabado la primera temporada del evento de conexión romántica contigo, vamos a ver qué es lo que han añadido y vamos a ver si merece la pena, si hubieran añadido algún campeón que mereciese la pena, alguna tirada que, al menos en su caso, porque creo que han sido de suerte por la cajita que estoy viendo aquí, vamos a verlo. Han puesto a Skull, chica logo de fuego, que es como han visto, buena para el nuevo boss, que ahora veremos, venga, venga, bien, confiaba en ti, gracias por no defraudarme, como hemos dicho, Skull, buena resistencia a fuego, evidentemente es de fuego, no tiene muy mala al agua, que es su única debilidad, que me quedaba ahí hoy. Vale, su habilidad de acción es Sol Carmesí, a los tres aliados les aplica clon de sombras y rapidez durante tres turnos, a todos los aliados además les aplica finca, finca, sí, finca, les pone ahí una finca, magmona, con lobo de fuego, pero no, les pone finca durante tres turnos y les aumenta el 30% del daño elemental de fuego durante tres turnos. Al enemigo con menor resistencia al fuego, a los tres, mejor dicho, les hace 160 de daño de fuego físico y aumento de 30% contra bestias e ignora barreras. Pero además a los tres con menor resistencia les aplica prisión infernal y marcar durante tres turnos, pero eso lo afecta a Eserterio y Jotun, tanto la prisión como el marcar. Su limit burst es bulbo de llamas, que hace 40% de daño medio entre físico y mágico del ataque, como daño de fuego durante cinco tics o cinco golpes. También a todos los aliados les aumenta durante cinco turnos el ataque físico y el mágico, se aumenta la resistencia al campo de gravedad, 20 al, perdonad, madre mía, que encima con gallos, bueno, monto un grupo ya lo próximo. Aumento del 20% en nivel uno, del 100 en nivel cinco, también a todos los aliados de tierra el ataque físico y el mágico y el daño contra bestias aumenta un 3% en nivel uno. A lo mejor en cinco es un 15, si pudiera ser, no digo que lo sea porque no lo vamos a tirar, las de suerte que ni me mire. Las de suerte, conmigo no van. A todos los aliados Terios rápidos cinco turnos, solo afecta a Terio, vamos a dejarlo ahí. Aumento del 3% el ataque, tanto el físico como el mágico. A todos los enemigos les aplica también Seller Barrera durante cinco turnos y a todos los enemigos disipación de potenciador, les reduce en 3% el nivel de potenciador avisar. Eso del nivel abisal, no me había fijado antes, así que no sé lo que es. Vale. Eso como el personaje que han añadido nuevo, como hemos dicho, es un personaje que es el genial, como dicen ahí, para el nuevo boss que han añadido al preludio de las estrellas de la saga de Noah, que han añadido un Fafni, pues podría servirles de mucho. Como a nosotros todavía nos falta bastante, como para... no estoy tonto todavía. A ver, nos faltaría Vindicadora, nos faltaría Vindicadora, Aludra y Genos, para poder plantearnos en intentar tirar a Skoll. Si nos hubieran... a ver, que esa lista es de la gente que se lo ha pasado, que no es una lista que digamos, son estos porque son estos. Como diciendo, no hay ningún otro, no. Es que hasta el momento, lo vuelvo a poner otra vez, hasta el momento solo parece ser que lo han derrotado con estos cuatro. Dentro de una semana, o dentro de tres días, a lo mejor la lista se ha cambiado y hay muchos más, pero nosotros por ahora vamos a ir tranquilos, vamos a hacer un endifícil de estos, que el otro día lo hicimos en fácil. En cinco ni lo intento, lo he hecho antes y casi me da la risa. Casi me da la risa. Ya tenemos al... al Helplindy que nos daban en la... Que nos daban en este evento de escenario para conseguir las monedas para poder hacer esto, valga la redundancia, conseguir monedas de un evento para otro evento. Pero bueno, está bien. A mí eso es lo que menos me disgusta, o lo que me podría disgustar, quiero decir. Vale, vamos a hacer este, como he dicho. También han puesto el evento de escenario de Noa, el que pusieron cuando sacaron a la Noa Saga de las Estrellas. Santa de las Estrellas, que es la saga de Noa ahí. Pero bueno. Así probamos a Helplindy, probamos diferentes, ya que llevamos a Skull, llevamos a Xing Fu. La... a Hel casi nunca la cambio porque es como... Perdón. Que como siempre cae aquí normalmente, pues ya la tengo contabilizada que está en el medio. Nuestra Hel casi nunca la cambiamos. A lo mejor un día probamos otra, pero como es la que mejor y más fuerte tenemos, casi siempre. Si vamos a hacer, a lo mejor, vamos a poner 1, 2 y 3. Por poner un ejemplo. De estos 3 que estoy marcando, estos 2. Y este, vamos a poner ahí 3 que sean para farmear. Pues normalmente llevamos a las 2 que más fuerte tengamos. Y por eso a Helplindy casi nunca la cambio. Pero creo que ahora vamos a cambiarla para que no sea siempre la misma, que parece que la tenemos ahí más saturada que yo que sé qué. Pero como digo siempre, si queréis que probemos algunos campeones, si queréis que tengo algunos campeones que sean buenos y que merezca la pena subir, pues ya sabéis, en la cajita de comentarios, tanto esos como cualquier otro comentario. Y ya sea relacionado con este juego o con cualquier otro, soy libre de ponerlo. No os preocupéis. Que siempre y cuando sea con respeto y educación, sabéis que son bienvenidos y ayudan un montón, la verdad. Como va lento, pues lo puedo, puedo ir soltando mi rollo. Vale, 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 vale. O sea que la que ha hecho el limit boost ha sido, ha sido creo que Skull. Justamente teníamos potenciado estos dos y ha sacado ahí ya el suyo. Vale. Si ella lo dice, yo no voy a ser el que le diga que no. Yo, yo no voy a ser el que le diga que no. Pero es que vamos muy lentos, de verdad. Voy a hacer una cosa porque no me está cuadrando nada aceptar. Y pasarlo, lo hemos pasado porque está aquí marcado. Y lo he hecho varias veces farmeando para, como acabo de decir, para farmear. A ver, vamos a quitar, vamos a quitar esta también. Vamos a dejar Xing Fu. A ver, o no, vamos a quitar también a Xing Fu. A ver. Yo, yo quería quitarla, pero ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Vale. Xing Fu. A ver, vamos a ver cuál podemos poner. Ponemos a Xing Fu. Es que estos dos... Qué mala folla tienen estos dos. Voy a tener que ponerla al final. Vale, estos tres. Vamos a poner ahora dos, además de este. Así que vamos a poner esta. Que medio, medio está ahí bien. Y vamos a poner... Pito, pito, orita. Esta. Que las dos creo que son buenas, pero... Vamos a ver si ahora lo hacemos mejor. Porque es que ya digo, estaba bajando lento. Pero lento, lento. Bueno, claro. Está en nivel uno y sin... Bien gris. ¿Qué me pensaba yo? Qué calamidad. Me están poniendo nervioso. No. Sí, voy a gastar otros cinco. Voy a gastar otros tantos, sí, lo sé. A ver. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Encima estoy gastando las estas como un bobo. Vale. Multijugador. Vale. Esta. Esta. Vale, bien. Bueno, vamos a... Esta y esta, vale. Vamos a poner... Otra más. A ver, 207. Vale. Estos tres. Vamos a poner estos tres. Vamos a calmarnos. Y vamos a hacer las cosas bien. Vamos 215. A lo poco que metamos... Va a tener que ir medianamente bien. Va a tener que ir. Va a tener que ir. Y Kurtana. Venga. 240. Imagino que irá mejor. Digo yo. Para sacar monedas de... Para tirar aquí. Imagino que será repitiendo el evento de... Dejé el blindi. Imagino. Porque no lo he probado. Pero si eso ahora lo vamos a probar. Y así salimos de dudas. Por si les interesa. Y por si les ayuda. Kurtana sabía que iba a morir. Sabía que Kurtana iba a morir. Bueno. Ahora va mejor. Perdonad. Ahora va mejor. Que me entra el hipo. Y la liamos. No es plan. Ahora. Le hemos quitado en el mismo tiempo. El doble. Bueno. Bien. Dirán. Tampoco es. Sí. Porque está bajando con mucha más velocidad. Y además. Los cristales. Están cayendo siempre. Porque antes no han caído en ningún momento los cristales. Que es lo que me estaba poniendo nervioso. Que justamente. Sé la prioridad que tienen. Dichos cristales. Porque los cristales. Les dan defensas. Barreras. Y su puta. Bueno. Le tenía que haber sido al revés. Pero Dios que hace. Ahora va mucho mejor. Hemos gastado un minuto. Joder. Ya digo. Que estaba diciendo. Pero a ver. Que estoy haciendo mal. Nuestra gel. Nos ha dicho el juego. Como quites a gel. Te va a enterar. Como quites a gel. Te va a enterar. Pues no la quito. No la quito. Estoy intentando buscar. Para hacer la X de esta. Todavía nos queda bastante. Pero estamos por el buen camino. Cuando podamos. Ya saben que. Lo subiremos. Que Kurtana muera. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Por qué digo que es lo que hay? Porque está en 3. Le faltan justamente los corazones para subir. Y además está en gris. Está por lo menos está en morado. Con 5 estrellas. Porque la subimos a 5 estrellas. Antes de que cambiasen el. El. El cap de 5 a 6 estrellas. Pero como esta nos vino después. Pues. Para eso la estamos farmeando. En la próxima. Y así que. Como es bastante más fácil. Podremos. Dejar descansar un poco. A la pobre gel. Que para mí me parece. Uno de los mejores personajes. Pero. En PvP tampoco es tanto. Pero en cuestión de historia. Es uno de los personajes. Que mejor se pueden usar. Porque ya. Como. La dan tanto en las tiradas. Y sale tanto. Pues sacarla en dorado. Es relativamente sencillo. Que no es que sea la mejor del juego. Que para mí. Es una de las que más me ayuda. Es lo que quiero decir. Cuando me refiero a una de las mejores. Es una de las mejores para mí. Para mi forma de. De ver el juego. Y mis equipos que hago. Que si tuviéramos una de las tres marías. Las tres. O las tres sorties. O una de las dos sorties. Y la billy. Pues eso cambiaría mucho. Sí cambiaría. Pero no tenemos esa suerte. Todavía somos unos meros mortales. Todavía somos unos simples mortales. Que no nos merecemos esas cosas. Ahora ha cambiado. Ahora ha cambiado mucho. Oye que se ha cambiado. Vale. 177. Estos son para sacar al gel blind y ponerlo en. En dorado. A ver. Vale. A ver. No brilla. ¿Verdad? Sí, sí brilla. Entonces la podemos subir a cinco estrellas. La podemos subir a seis estrellas. Vamos a subirla a seis estrellas. A ver. Kurtana. 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 Está en 93. Creo que no. Está en 93. Kurtana. A ver. no me acuerdo ni de muy bien, soy un prodigio no me acuerdo ni de que elemento tiene curtana, la leche a ver donde está, aquí está vale, era oscuridad y la tenemos, ah, la tenemos en 30 si, si, en 90 en 90 menos 60 vamos a ponerla ya en 6 estrellas así mejorará mucho pero mucho vale vale, y así ya la dejamos con la mejor calidad de de personaje en sentido de que no puede evolucionar más de estrellas vale, está por un lado a ver hemos dicho, vamos, que teníamos que ver evento a ver si se pueden farmear monedas porque la que hemos liado antes ha sido fantásticamente un yordongo podemos tirar de estas pero vamos a ver a ver, vamos a cambiar vale a ver vamos a poner al gel blending que aquí imagino que como pondremos otros tanques podremos aguantar más que ahora no será como antes que la hemos liado muy seria vale, vamos a poner a esta de tanque vamos a poner a niat tanque menos a ver verdandi a esta creo que vamos un poco flojos creo que vamos un poco flojos estoy por cambiar a este y poner a esta esta y yord si, así creo que va a ir bastante bien así creo que va a vamos a ver y yo que pensaba que iba a aguantar un poquito más si aguanta un poquito más antes aguantó una hostia ahora aguantó dos ay dios mio vale, bien, bien, bien bueno no aguanta mucho pero pero hemos podido que aunque mueran aunque mueran si mira, si pueden subir aunque ah, vale, podemos a ver otra vez vamos a ver veintiuna a ver si es algo constante o no aguanta una y la segunda dice no pidas más me muero pobrecito le tenemos ahí para que reciban las leches porque las otras ni sufren como vemos a lo mejor estos eventos ya solo con nivel se pueden pasar los otros ya sí que necesitas más equipo porque lo que estoy viendo esta no tiene nada de equipo esta creo que no tiene equipo esta tampoco y estas dos tienen el equipo básico el estándar el de andar por casa vale, o sea que si nos da 21 por bueno, está bien porque como son 40 ¿cuánto cuesta? 10 sí está bien como digo han añadido también bueno, han vuelto a traer el evento de escenario del palacio blanco y las manos sanadoras que era con referencia al prelude de las estrellas lo pusieron al mismo bueno, al mismo tiempo nos lo pusieron para que supiéramos la historia de Noah santo de las estrellas estoy haciendo un breve resumen de lo que han puesto también han puesto a Fafnir han puesto a Skull que es buena para Fafnir y bueno creo que no se me olvida nada que seguramente seguramente se me olvida algo pero bueno después del despelote de que sí sí que si no que sí espero que les haya gustado que se lo hayan pasado bien como digo siempre si quieren dejar algún comentario opinión o lo que sea que se les ocurra ya sabéis en la cajita de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto a educación si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros que es completamente gratuito y sin más me despido gracias por su paciencia gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo hasta otra chao chao chao